Buenos días, hoy vamos a ver un Ateneo. Se trata de una paciente de sexo femenino de 68 años, como antecedente patológico, es hipertensa, a los 6 años tuvo una internación por un derrame pleural, así lo refiere la paciente y no recuerda la causa, y también refiere que al mismo tiempo la madre tenía diagnóstico de TBC. Lo que no sabe con certeza es si ella tuvo ese derrame por TBC o por otra causa. Ahora el motivo de consulta era un estudio de control del tórax, pedido por su neumonólogo, y se hizo un estudio inicial, una tomografía de tórax, y como previos tiene radiografía de hombro, que también tiene un hallazgo particular, por eso lo menciono. Esta es la radiografía de hombro, se hizo por un traumatismo, en el año 2017, y ya se ven algunos hallazgos en tórax. Tiene un aumento de la radiodensidad heterogénea en la base derecha, y velamiento del seno costofrénico homolateral. Ay, bueno, se ve desviada la tráquea, o sea que es probablemente un colapso. La parte ósea, ¿cómo está? Y en el hombro se puede ver una discontinuidad de la cortical, a nivel de la epífisis proximal del húmero. Muy bien, ¿cómo se llama la tuberosidad esa? Troquiter. Muy bien. Bueno, continuamos con otro estudio que se hizo en el 2019, que era una radiografía de columna dorso-lumbar, la coloqué porque es lo más cercano a un tórax de frente que tenemos, donde se ven los hallazgos ya mencionados. ¿Querés ampliar algo más, Marco? ¿Se ve una imagen calcificada cerca del lápice pulmonar derecho? Sí, además, describí otra vez todos los hallazgos porque en esta placa se ven mejor las estructuras que en la placa anterior. Bueno, hay un aumento difuso de la red de densidad en todo el mitórax derecho, con la tráquea desviada hacia la derecha, se está traccionada, hay broncograma aéreo. ¿Es broncograma realmente? O sea, yo veo el bronquio fuente de derecho y después como, ¿qué aspecto toman esos espacios aéreos? Claro, como aspectos quísticos. Claro, o sea, no tiene el árbol bronquial típico, sino que se ven como estructuras quísticas o cavitarias, no sabemos bien qué son. ¿Cómo está la pleura? Ahí se ve muy bien. Sí. Bueno, muy bien. A ver, hay más cosas para decir. Yo a ver si podemos solicitar el control remoto. A ver. Ahí ven mi cursor. Sí, sí, se ve. Bueno. Acá hay una línea densa. ¿Qué es esto? Una separación de esto con respecto a la pared. A ver. Marco y Belén. ¿En la pleura? ¿Qué? En la pleura, digo. En la pleura, engrosada. No sabemos si puede ser eso líquido o una pleura engrosada. Otra cosa. Por lo visto, esto tiene varios años de evolución. Entonces, sería raro. Bueno, esta señora o esta paciente tuvo, dice que tuvo un derrame pleural. O sea, que esto puede ser una paquipleura. Eso es a lo que ella refiere. Después, ¿cómo se llama este signo? Que se ve la columna acá despejada porque se desplazó el mediastino. ¿El signo del raquí es desnudo? Exacto, muy bien. Y acá se ve una hiperinsuflación del pulmón, ¿no? Una especie de neumonocele que va hacia el otro lado. Esa es la calcificación. Y bueno, hasta ahí estamos bien. Acá se ve el bronquio fuente izquierdo bien. Y el derecho se ve más pequeñito. Bueno, muy bien. Ahora sí, pasemos. Bueno. Bueno. El estudio que se realizó más prontamente, o últimamente, es una tomografía. Paso rápido porque los hallazgos son similares a la radiografía. Eso es. Ventana de partes blandas o de mediastino. Donde se ve el mediastino lateralizado hacia la derecha. Y después voy a poner una conventana pulmonar. Bueno, estos son los otros cortes nada más. Corte coronal. Y cortes agital. Y cortes agital. Bueno, ahora sí, la ventana pulmonar. Ahora sí, Belén Carrizo, si querés opinar, que estás con muchas ganas. Buen día. Bueno, en concordancia con la radiografía que habíamos visto anteriormente, se puede ver prácticamente colapsado el pulmón derecho. Esas imágenes que nos daban como radiolúcidas en la base, se ven acá que son como áreas quísticas. La silueta mediastínica está completamente lateralizada hacia la derecha. Nos habla también del proceso crónico. Y se ve bien la compensación del pulmón izquierdo. ¿Alguien quiere agregar algo más? O sea, yo tengo preguntas para hacerte, pero no sé si quieren colaborar con la descripción, Silvana o Verónica. O sea, mi pregunta es, ¿qué parte del pulmón se ve? Si realmente se ve pulmón, o qué es lo que estamos viendo, no sé. Yo veo pulmón izquierdo, pero ¿qué parte del derecho se ve? Esa es mi duda, ¿no? Claro. ¿Hay parénquima en el lado derecho? Vamos a tratar de verlas, por ejemplo, los bronquios del lóbulo superior o bronquio del lóbulo medio. ¿Tenés coronales con ventana pulmonar? Sí, sí, ya pongo. Vamos a tratar de parar ahí en el bronquio fuente de derecho. No, ya pongo. No, ya pongo. ¿Qué es el curso? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, ya pongo. Sí, sí. No, ya pongo. Bueno, ya pongo. ahí está ahí vemos algo que no se veía bien ahí está el bronquio de hecho claro, sí bueno, eso no lo habíamos visto pero paréntesis pulmonar ahí se ve algo que no sé si es del lóbulo superior, ese chiquitito que se ve arriba o del lóbulo medio bueno esa imagen está buena ahí se ve como una claro, esto sería, a ver a ver, detener el control yo tengo el no ven mi cursor, no? no 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 ahí estoy manejando yo me parece A ver, avanzalo un poquito más. Ahí es, ahí se ve ese bronquio chiquito que se ve ahí. O sea que pareciera del otro lado, en el lado... Ahí sale un bronquio en el corte anterior. ¿Se llegaba a ver, Rocío, el bronquio del óvulo superior? Ese, eso que se ve ahí, ahí se ve una estructura bronquial, en el corte siguiente. ¿Uno más? Ahí. Ahí se ve una estructura bronquial que sale. Bueno, sigamos, no sé qué otra cosa tenés para mostrar. No, de estudios es eso, nada más. Bueno. Bueno, ante estos hallazgos, hay que plantearse diagnósticos diferenciales. ¿Qué cuáles pueden ser? Puede ser una hipoplasia pulmonar. ¿Tenía antecedente quirúrgico en la paciente? No, no tenía antecedente quirúrgico. ¿Cuándo tuvo el derrame, estuvo internado, refiere? Y no tuvo, tuvo drenaje o algo, al menos no refiere a la paciente. Tampoco se acuerda mucho porque fue cuando era muy chica. Sí, a los seis años. Bueno, ¿algún otro diagnóstico? Bueno, que sea, uno que sea una secuela de la TBC, se ve una calcificación, pero tampoco se ve mucho parénquima, que digamos, ¿no? Claro, tiene parénquima. ¿Pueden ser lesiones quísticas o bronquiectasias quísticas, como decía Verónica, podría ser también? ¿Hipoplasia o agenesia? ¿Alguna malformación congénita? Bueno, nos planteamos los diagnósticos, los siguientes diagnósticos, agenesia pulmonar, aplasia pulmonar, hipoplasia pulmonar, neumonectomía, atelectasia masiva y fibrotórax tuberculoso. De acá se descarta la neumonectomía porque no refiere a antecedente quirúrgico y el resto se puede llegar a discutir. Los tres primeros son más de origen, más congénitos, más que se diagnostican en la infancia y el resto son adquiridos. Vamos a repasar un poquito qué significa cada uno. La agenesia pulmonar es ausencia total del parénquima pulmonar, bronquios y vasos pulmonares. El 50% se asocia a otras malformaciones como cardiovasculares, gastrointestinales, músculos esqueléticas y renales. Más frecuente, la agenesia pulmonar izquierda. La derecha es de peor pronóstico y está más asociada a malformaciones mencionadas. La etiología es desconocida y tiene una fuerte asociación a malformaciones. La clínica en los recién nacidos da una insuficiencia respiratoria aguda y en los adultos es un hallazgo incidental. El diagnóstico se hace con una angiotece. La imagen es bastante parecida. En la radiografía se ve una hiperinsuflación del pulmón contralateral y un aumento difuso de la radiodensidad, solo que en este caso no tenemos la tráquea desviada como en nuestra paciente. Y no se ven las estructuras del parénquima pulmonar ni de los vasos. En este caso era una mujer de 31 años, tabaquista, consumía alcohólico o caína. En la tomografía también se ven hallazgos similares a nuestra paciente con desviación del mediastino en este caso hacia la izquierda y el pulmón sano o no afectado presenta una hiperinsuflación, un aumento de su volumen y también se dice una herniación hacia el hemitórax contralateral. Y acá la flecha negra muestra el bronquio que termina, no presenta directamente el bronquio izquierdo. Porque en la agenesia no se cuenta con parénquima, vasos y bronquios. Ahora la aplasia tiene un bronquio principal pero con terminación ciega y escaso tejido pulmonar. La aplasia pulmonar derecha es menos común, tiene peor pronóstico y tiene mayor riesgo de infecciones porque tienen un menor clearance mucociliar. La clínica puede ser asintomática o presentar disnea de esfuerzo, infecciones respiratorias recurrentes y síntomas asma-like. En la imagen vamos a tener una ausencia o al menos disminución del volumen del parénquima pulmonar afectado, en este caso el derecho, con una hiperinsuflación del contralateral. La tráquea está centrada y esta imagen es de esta característica porque el paciente se hizo una radiografía de columna por una escoliosis. Era asintomático a nivel pulmonar. En la tomografía del mismo paciente se observaba también no solo desviación del mediastino sino que al no haber parénquima ocupa el corazón, ese espacio en el hemitorax derecho y la tráquea es centrada y en una reconstrucción se ve el bronquio con una terminación ciega y escaso parénquima pulmonar. Luego tenemos la hipoplasia pulmonar, que es una normalidad congénita poco frecuente con disminución del número, tamaño o ambos de las vías aéreas, vasos y alvéolos. Los tejidos pulmonares están presentes pero son rudimentarios o subdesarrollados. Se asocia también a otras anomalías cardiovasculares del tracto urinario, sistema nervioso central y músculoesqueléticas. Como causa tenemos la primaria, la hipoplasia primaria que es idiopática o la secundaria asociada a otras malformaciones. La clínica puede ser asintomática o presentar asimetría del hemitórax al examen físico y murmullo vesicular disminuido del lado afectado. En la radiografía lo que vemos es el parénquima pulmonar afectado con menor volumen, pero se notan las estructuras, tanto vasculares como de los bronquios y leve desviación del mediastino. Y en la tomografía podemos ver lo mencionado, que está el mediastino levemente desviado hacia la derecha, hacia el lado afectado, con algunas bronquiectasias en las bases en este caso. Bueno, entonces para diferenciar estas tres entidades, se presenta un cuadrito que dice que la genesia pulmonar tiene ausencia completa del parénquima pulmonar, bronquio y vasculatura pulmonar. La aplasia presenta un bronquio rudimentario y ausencia de tejido pulmonar y su vasculatura, o también decía que tenía escaso tejido pulmonar del lado afectado. Y la hipoplasia tiene un bronquio y pulmón rudimentario, pero los alveoles y vasos están disminuidos en número y tamaño. Después tenemos los otros diagnósticos diferenciales, como la neumonectomía. En este caso era un masculino de 63 años con carcinoma epidermoide, se le realizó una neumonectomía derecha y se observa en la radiografía un hemitórax derecho opaco con ausencia del espacio pleural y este aire corresponde a la neumonectomía, ya que las vísceras ascendieron ante la ausencia del parénquima pulmonar. Se puede observar el hígado herniado, por decirlo de alguna forma, en el hemitórax derecho. Luego la telectasia masiva también nos da un hemitórax opaco. En este caso era una paciente femenino de 91 años, hipertensa diabética y con infecciones respiratorias a repetición. Se presenta con esta radiografía, con aumento de la densidad difusa del hemitórax izquierdo, pero se llegan a ver algunas estructuras del parénquima. Y la diferencia importante es que resuelve con un buen tratamiento, como podemos ver en esta radiografía posterior a su internación. Y el fibrotórax tuberculoso es una secuela tardía de un proceso inflamatorio de la pleura con engrosamiento y fibrosis. Es secundario en empiema o derrame pleural tuberculoso no tratado o drenado a tiempo. Tiene fuerte relación con el cáncer de pulmón. En este caso, en la radiografía también vamos a tener un aumento difuso de la radiodensidad del hemitórax afectado con el bronquio principal y ya no se observan los bronquios más pequeños. Y también se observan estas imágenes como pseudoquísticas. En la tomografía se ve desviación del mediastino hacia el lado afectado y ausencia del parénquima pulmonar. Bueno, entonces, ¿nuestra paciente a qué cuadro podría corresponder? A este que estás mostrando, Ro. ¿Cómo? ¿Al fibrotórax? Claro, por el antecedente sobre todo, que es importante. ¿Pero la paciente tenía parénquima pulmonar? ¿Cómo, doctora? No lo entendí bien. No, que pregunto si del lado izquierdo veíamos el parénquima pulmonar. Sí, se veía el parénquima pulmonar. El lóbulo superior. Vuelvo a la paciente. Yo no podía encontrar mi micrófono. Sí, me estaba cambiando todo. Yo estaba haciendo macana, ¿no? Ahí está. No, este... A mí me llama la atención. El lóbulo superior. Perdón, ¿qué ibas a decir? Hablándonos. No, que me pregunto, digamos, el lóbulo superior derecho. Sí, yo creo que para mí tiene un bronquio rudimentario ahí del lóbulo superior. Tiene unos bronquios basales y no se ve parénquima. Lo que me hace ruido para una TBC a mí es que el pulmón izquierdo se ve demasiado sano. O sea... Claro. Tampoco tenemos muy claro qué es lo que tuvo en la infancia. Pero en todo caso, si tuvo alguna infección o algo, ahí esas imágenes basales se ven todas como bronquiectasias quísticas. Y ahí arriba se ve el bronquio ese, pareciera un bronquio rudimentario. Pero en general se ve mucha retracción y afectación de los lóbulos pulmonares o de los ápices pulmonares, ¿no? Y el pulmón izquierdo se ve para mí demasiado sano. Bueno, generalmente, no sé, me parece que la TBC afecta un poco a todo, ¿no? Bilateral. Yo me inclino porque esta paciente tiene algo congénito. Después pudo haberse, a lo mejor, infectado o no. Eso no lo podemos saber porque ella dice que tuvo un derrame pleural. Pero la verdad, la verdad, no sabemos a ciencia cierta si lo que le hicieron fue una placa y vieron un velamiento y supusieron que era un derrame. No, 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 no tenemos más antecedentes, digamos. Esto fue hace mucho tiempo. La verdad, han hecho una placa y nada más. Porque me imagino yo que no. O sea, también se puede asumir como, o sea, no se ve parénquima a nivel del lóbulo superior, un bronquio rudimentario y que esto, que veamos las estructuras quísticas en topografía del lóbulo inferior, que sea parénquima no accesorio, sino que también algo rudimentario, secuelar, puede ser. Los casos que a mí me tocó ver de malformaciones congénitas se suelen ver así de estructuras quísticas. Lo que pasa es que el paciente es una paciente grande, digamos. Pero en los chiquitos recién nacidos que tienen problemas así de este tipo se ven estas estructuras muy parecidas a las que estamos viendo ahora. Como si fuese estructuras quísticas. Claro. Bueno, no sé si Rocío tiene el diagnóstico justo. A ver, Rocío. No, estaba esperando a que me ayude. Porque esa era la duda, si es una hipoplasia pulmonar o una secuela de TBC, porque tiene el antecedente que pesa mucho para diferenciar. No, digo que para TBC lo que decía el doctor, me parece que por lo general la afectación de la TBC suele ser bilateral. Es muy raro que el parénquima esté tan sano, entre comillas, del lado contralateral. Si yo me inclinaría más para algo más congénito, digamos. Una hipoplasia podría ser tranquilamente, creo. Bueno. No sé si alguien quiere opinar algo. El doctor Canosa o Renzo. Y yo en el Rivadavia veíamos mucha TBC. La verdad que veíamos muchísima TBC. Porque está ahí cerca de la Villa 31, todos de la Villa iban. Y la verdad que vi muchas placas como esa. O sea, es por mi antecedente, por lo que yo vi. Pero sí, la verdad, entre esas dos cosas puede ser. Es muy difícil diferenciar una cosa de otra. Yo me inclino a pensar que es un fibra tórax. Bueno, estamos ahí. ¿Qué edad tiene la paciente, Rocío? Que no me acuerdo. ¿Cómo, doctor? ¿Qué edad tiene la paciente? 68 años. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Se escucha perfecto. Yo he visto casos así. Y como dice Renzo, son fibra tórax. Son pacientes con secuelas de una tuberculosis antigua. Y como ha pasado el tiempo y algún tratamiento habrán tenido, el pulmón contralateral a veces lo ves sin lesiones tuberculosas, ¿no? Tranquilamente puede ser esto un fibra tórax, sin descartar lo que ustedes también piensan, una hipoplasia. Tan pequeño así, doctor, o sea, tan, digamos, escaso, parénquima. Te lo reduce a nada. Te lo reduce a nada. O sea, coincido con... Yo he visto y recuerdo que nos enseñaban estos casos, ¿no? Como fibra tórax. Con múltiples imágenes quísticas, secuelares, de ese parénquima que se redujo a nada, ¿no? Y sobre todo en los ambientes de las villas, como dice Renzo, en el Hospital Rivadavia habrá visto muchos casos similares. Hay que repasar fibra tórax en la bibliografía. Van a ver que no necesariamente tiene que tener un fibra tórax, lesiones en el pulmón contralateral. Muy bien. Yo también debo recalcar, o sea, me gustaría agregar que los casos que he visto de problemas de vigenecia, podríamos decir, para englobar todos los términos de malformaciones, generalmente los he visto en pacientes pediátricos, no en adultos. Como que por ahí se detectan a más temprana edad, puede ser eso también, ¿no? De todas maneras, Rocío mostró casos que eran totalmente asintomáticos de malformaciones. Pero me gusta el caso, está muy lindo para discutir y los diagnósticos diferenciales están muy buenos. Habría que tomar una biopsia de ese pulmón residual y ver que vivís en los patólogos, ¿no? Si se pudiese. Cerrá el caso, Rocío, a ver cómo... Bueno, como conclusión, las complicaciones y secuelas de la TBC son a nivel pulmonar, vía aérea, vasos, mediastino y pleura, pared torácica, o en una combinación de estos. Todas estas secuelas y complicaciones pueden ser graves y simular infinidad de patologías, como las que mencionamos, por lo que reconocer sus manifestaciones radiológicas, así como tener presentes los antecedentes personales, es esencial para el diagnóstico. La tomografía es la técnica de elección para el estudio. Esa es la bibliografía consultada. Y eso es todo.